Hola yo soy Azahara, bueno en el vídeo de como habéis visto aquí abajo en el título os traigo un haul de este otoño-invierno Bueno tengo bastantes cosas que enseñaros porque son cosas que me han regalado en mi cumpleaños y cosas que me he ido comprando yo desde pues octubre más o menos y pues nada tengo cosas de enseñaros, un tipo de ejercicio, cosas de Shane, de mi cumpleaños y más cosas así que nada si os interesa quedaros a ver el vídeo Mirad he decorado mi fondo de navidad que lo veis desenfocado pero ya habéis visto la intro de navidad que como ya es diciembre digo tengo que ponerla así que aunque este vídeo no sea navideño quería ponerlo porque mirad mi fondo por favor Bueno voy a empezar enseñándoos cosas de ejercicio, me he apuntado al gimnasio y dije bueno pues para tomármelo más en serio y tener ganas de ir pues me voy a comprar algunas prendas de ropa así que lo que he hecho ha sido comprarme cosas en Decathlon Voy a enseñar eso, las cosas que he comprado en Decathlon porque me he apuntado al gimnasio que llevo dos días yendo mañana es el tercero que voy y me he comprado algunas cosas pues por eso para tomármelo como con más ganas para ir Lo primero que me he comprado ha sido estas mallas porque necesitaba unas mallas porque eso sí que no tenía y me cogí estas de aquí que son así como de esta tela que en plan no sé cómo llamar esta tela licra se llama no sé bueno en fin son así de este estampado son largas y tienen aquí como un bolsillito para que metas ahí yo suelo meter el móvil, los cascos, la llave, la taquilla y esas cosas y bueno pues son de la marca Domios y estas me costaron 15,99 me parece y quedan bastante bien la verdad y son muy cómodas que son las únicas que he utilizado de momento luego de mallas también me cogí estas de aquí que son con este estampado no sé cómo llamarlo y estas son como de algodón vale estas no son como las otras que son como que se pueden empapar bien estas son de algodón y son como súper altas son como muy de tiro alto estas son la talla M las dos me cogí la talla M porque si no me iban como cuando me quedan pequeñas me van tirando como hacia abajo y estar subiendo todo el rato es un coñazo así que me cogí la talla M y este estampado me gustó no sé a lo mejor parece un poco feo pero a mí me gustaron la verdad las había también granatis y estas creo que también me costaron 15,99 luego me cogí un par de camisetas porque no tenía tan poco me cogí esta de aquí que es que hoy no sé por qué se me ve tan clarita en la cámara se me ve súper pálida y además no me he puesto un foco me lo he puesto dos pero bueno se ve súper súper pálida y bueno no se ve el blanco pero bueno que es así es blanca y pone training 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 luego me compré este top que también es blanco se ve súper súper blanco en la cámara pero bueno me compré este top de aquí deportivo porque necesitaba un top así que me cogí estos que no tienen copa ni tienen nada y este costó 3,99 creo me cogí otra camiseta y en este caso es esta de aquí que es igual que la otra pero en este color y pone can stop, won't stop y esta es la talla M y también me costó 4,99 me parece si no me equivoco y son de estas así tipo transpirables os enseño esta porque se ve mejor por la cámara y es así azul marina está muy bonita luego también me cogí este top de aquí que es igual que el otro que el blanco pero así en color negro bueno negro y gris como podéis ver y también es sin copas y sin nada este también costó 3,99 me gustan así porque para mí son los más cómodos y eso me compré este y también es la talla M otro también que no lo he dicho y ya por último en Decathlon me compré dos forros polares uno lo tengo lavando porque se me ha manchado y el otro es este de aquí que este me lo he comprado para el trabajo porque cuando trabajo de noche y hace bastante frío y pues tener un forro polar de estos pues está bien y este es gris de la marca Quechua de estos de toda la vida de Dios pero en color gris y me lo he comprado pues eso para trabajar porque por la noche hace bastante frío vale ahora voy a pasar a lo que me compré en Sane y en Sane me compré esta camiseta de aquí que es de manga larga como veis vale y es así un poco crop top es que no se me ve pero es un poco crop top es como de canalé así se transparenta un poco pero está bien no sé lo que me costó lo dejaré por la pantalla porque no me acuerdo pero tenía descuento porque era porque había descuento porque no era por el Black Friday no me acuerdo porque había descuento pero no sé me gustó mucho si tiene como por el micrófono que me lo he hecho un poco para abajo no se puede apreciar pero tiene como un cuellito y me gusta mucho porque quería así una tipo crop top y eso os dejaré el precio por la pantalla porque no me acuerdo otra cosa que me compré en Sane y me tiene enamorada es este peto de aquí que lo estoy poniendo bien para que lo veáis lo estoy poniendo bien para que lo veáis bien es este peto de pana de aquí eso es de pana es largo vale así y es largo tipo mom jean más o menos tiene dos bolsillitos aquí me lo veréis puesto mejor y no sé es como una pana que no es una pana muy gorda y me gusta un montón tiene así como un color camel y no sé tiene aquí la cremallera en un ladito y este tampoco me acuerdo que costó lo dejaré por la pantalla y me gustó un montón lo vi y dije tiene que ser mío además que estaba rebajado y luego tenía un código de descuento y no sé me gustó mucho en Sane también me compré este jersey de aquí que es moradito y este es la talla M porque yo vi en los comentarios que era bastante tipo crop top por abajo y yo lo quería más bien anchito así que me lo pedí la talla M tiene aquí como en la manga como un trenzado y eso está muy bien me gusta un montón es súper bonito calentito y es gordito eh o sea es bastante gordito a mí me gusta mucho en Sane también me compré esta camisa de aquí es que no la veis bien por el tema del color de la cámara pero grabándome cuando me lo veáis puesto se verá mejor me compré esta camisa que es preciosa pero preciosa tampoco me acuerdo del precio lo dejaré por la pantalla tiene como unos botoncitos aquí y queda súper bonito la manga es como así tiene aquí como un como una goma y no sé con unas florecitas en el escote y tal y es súper súper bonito todavía no la he estrenado pero tengo muchísimas ganas también en Sane me cogí estos pantalones de aquí estos de aquí tampoco se ven muy bien por el... no sé qué le pasa a la cámara yo creo que ha puesto algún modo que se ve súper clarito pero es que si lo pongo en otro modo se ve súper oscuro entonces no entiendo pero bueno me cogí estos pantalones de aquí que son también tono camel de estos y yo los quería unos que habían extra de varios que eran de este tono pero en vaquero pero siempre estaban agotados luego me metí en el Black Friday y estaban repuestos no entiendo la razón pero bueno ya me había cogido estos y ya no me los iba a coger porque eran parecidos pero en vaquero estos son como una tela de traje y quedan muy bonitos la parte de abajo es ancha ¿vale? porque últimamente me gustan mucho los pantalones anchos ya los pitillos no me los suelo poner mucho y no sé son muy muy bonitos me gustan como muchísimo como quedan y eso os dejaré también el precio por la pantalla estos también son la talla S por último de ropa insane me cogí esta chaqueta de aquí que es súper súper bonita es así o sea yo la encontré buscando sobre camisas y me salió esta que es súper bonita me parece que me costó 10 euros y es este color como bordeos no sé como un tono así vino no sé es muy bonita es bastante gordita ¿vale? es como de paño y está súper súper bien viene así con 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 los botones con los bolsillos y eso no es tan gorda como una sobre camisa de estas de 40 euros del extrae varios porque esa te la puedes poner perfectamente de abrigo esta pues te la puedes poner de chaquetilla así en entre tiempo y tal y yo me la he puesto ahora en invierno con el abrigo encima pero está súper bien la calidad es súper buena y me gusta un montón como quedas así tipo Versailles esta es la talla S y me gusta un montón luego en Sein mirando así la cesta me aparecieron como productos sugeridos este gorro de aquí que es como de lana muy gordo la verdad me parece que costó 2 euros y algo y eso es de como muy gordito es blanco y pone aquí una etiqueta que pone un de momento no sé qué y está muy bien la verdad a mí me gusta un montón es que me gusta mucho como me queda la verdad está muy bien me gusta la cesta cuando te metes en la cesta hay veces que te salen que te han que han aparecido regalos o cosas de esas y me apareció un regalo y eran o un collar así muy feo o este neceser que es muy bonito es así como de color azul rosa y gris por los lados y no sé a mí me gustó la verdad está muy bien y bueno necesitaba un abrigo desde hace muchísimo muchísimo tiempo bueno muchísimo tiempo yo tenía un abrigo de estos de Pull&Bear de de estos así tipo Puffy de esos que vendían el año pasado y eso creo que lo siguen vendiendo pero ya no me lo he comprado y ya los bolsillos se desconseían un montón bueno estaba fatal y tampoco me abrigaba tanto así que necesitaba un abrigo y dije bueno pues voy a invertir en uno bueno porque sé que me va a durar mucho tiempo y pues al final lo necesito y es una cosa necesaria de todos los años entonces fuimos mi novio y yo al outlet de las rozas no las rozas village las rozas y fuimos a la tienda de North Face que sabíamos que ahí iba a haber un montón de descuentos de abrigos que en la tienda normal vuelven a lo mejor 250 euros y en la tienda de outlet vale pues la mitad del precio literalmente así que eso hicimos me fui y me cogí este abrigo de aquí que es hiper gordo pero hiper gordo como veis es de North Face y me lo cogí en el outlet tiene como dos capas que tiene la capa de dentro y la capa de fuera y la puedes separar como veis aquí tiene como una cremallera y lo puedes separar y y quedarte solo con la de fuera o solo con la de dentro y para el entretiempo y eso y está súper bien eh lo sabía de estos así más del rollito no sé qué no sé cuántas pero al final me gustó este porque era más o menos del mismo precio y era mil veces más gordo y no sé a mí me gustó un montón este es la talla M porque la S no me cerraba bien y iba como muy apretada y me cogí uy la percha y me cogí la talla M estaba rebajado a 188 euros y costaba 280 280 280 280 era no me acuerdo pero costaba 280 yo creo y me lo llevé a 188 así que bastante bien si os queréis comprar eh un abrigo bueno a mitad de precio como es el de North Face que este abrigo en la tienda normal está a mazo de dinero como el precio en el que os he dicho en el que estaba eh pues iros a una tienda outlet de North Face en Madrid está la de las rosas y eh os lo lleváis a la mitad de precio luego os voy a enseñar lo que yo me he comprado eh para empezar fui con mis amigas un día a eh a Parque Sur que es un centro comercial de Madrid de Madrid Sur he estado un poco indecisa porque son unos pantalones un poco peculiares por la forma y no sé siempre he llevado lo mismo nunca me había atrevido a llevar otro tipo de cosas y la verdad es que la forma me gustaban un montón pero no me convencían pero al final me los probé y mis amigas me dijeron que me quedaba súper bien así que lo que hice fue comprármelos son estos de aquí son de pool y así a simple vista parecerán que son normales pero vamos bajando y son como anchos se van abriendo bueno os comento cuando me los probé me rozaban el suelo y a mí ese tipo de pantalones que vayan rozando el suelo como en los 2000 pues no me gustan y a mí no me gustaban me gustaban anchos pero que no rozaran así que los corté yo como ya eran de por sí así por abajo en plan deshilachados pues cogí y los corté yo y me los dejé a mi gusto y el largo ahora me parece perfecto son la talla 36 y estos me costaron 25,99 me parece esos son de pool y me gustaron un montón son así tipo vaqueros y de este color que es así morado que últimamente me he aficionado y me gusta mucho esto me ha llegado justo hoy son estos pantalones de aquí que igual pensaréis a simple vista porque son tipo pitillo no sé qué pero no son también anchos por abajo estos me han llegado justo hoy cuando me compré esos me encantaron y me gusta mucho llevarlos lo que pasa que al tener ese color no me lo puedo poner con cualquier cosa entonces dije necesito unos vaqueros porque en plan de color vaquero y vi estos en extradivarios el otro día y me los he comprado me han llegado justo hoy son de super tiro alto ¿vale? porque son de super tiro alto de este color así vaquero como desgastado que me parece súper bonito y son anchos iguales a lo mejor un pelín más anchos que los otros pero me encantan a mí los que no me gustan son campana en plan que son pitillo 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 y de repente abajo pum campana esos no me gustan me gustan estos que son rectos en plan rectosilla anchos rectos y punto y estos también voy a cortarlos porque son muy anchos por abajo y les voy a cortar así un poquito porque como veis ya vienen de silachados igual entonces les voy a cortar ahí un poquito y que queden pues como los otros que me encantan como quedan y eso me parece que sientan súper bien el que me los he probado y me parece que sientan súper bien esos son la talla 36 y estos me costaron 25.99 y otra cosa que me ha llegado hoy también son estas botas de aquí son estas así así son estas botas de aquí que yo tenía las tipo doctor martens estas del pool pero se me rompieron porque se me salió la suela eran súper incómodas ya y las tiré y las que las doctor martens las he visto rebajadas en yellow shop a 170 y pico pero aún así me parecen muy caras y no me quería comprar tampoco unas tipo doctor martens en otra tienda porque ya no me gustan me gustan las doctor martens pero las que son parecidas pues no me gustan vi estas en Stradivarius que me parecen preciosas y que tienen así como las tachuelitas estas por aquí esta cadenita por aquí con las hebillas y la cremallera aquí y lo mejor de estas botas son el precio bueno son así negras como ya veis y tienen un poquito de tacón pero son cómodas yo no suelo llevar tacón porque no sé andar con tacones pero me las he probado y quedan bien la verdad tienen aquí la cremallera para que no tengas que las abrochar nada aquí y lo mejor de estas son el precio estaban a 40 euros vale o sea os he dicho que este pedido lo hice el otro día estaban a 40 euros y me las llevé por el Black Friday a 23,99 y me parece que por 23 euros están súper bien así como con plataforma no sé me parece que están súper bien y son súper bonitas es que yo cuando las vi dije seguro que no hay talla me metí había talla y dije es que me las tengo que comprar voy a pasar con las cosas que me regalaron que bueno lo primero pues lo que me regaló mi novio que es de Pandora llevaba él diciéndome que me quería regalar una pulsera de Pandora pues muchísimo tiempo pero al final por unas cosas u otras al final yo le dije no te gastes el dinero en una pulsera porque es cara y luego tampoco me la pongo todos los días pero él al final se ha empeñado y me compro la de Harry Potter la pulsera en sí es la de Harry Potter con la Snitch que tiene así como las alitas y todo es que es súper graciosa es la rígida ¿vale? porque a mí me gustaba más la rígida y es que me encanta de verdad se abre así como la pelotita de Snitch y se coloca como así y es súper bonita es de plata y me cogió un charm que es este de Stitch bueno la Snitch que no lo ha enseñado y el Stitch que me parece súper mono porque a mí mi muñequito favorito es Stitch entonces me cogió el charm de Stitch y mis amigas me regalaron el charm este que pone Sisters que es súper bonito es que no puedo enseñaroslo bien pero se me regalaron el charm de que pone Sisters porque nosotras siempre nos regalamos entre unas de mis tres amigas nos regalamos pues esos regalos y en nuestro grupo se llama Sisters porque somos hermanas ya entonces me pusieron aquí Sisters y luego una frase en inglés que me parece súper bonito cuando lo vi flipé porque no me lo esperaba y me parece súper guay la verdad que me encanta y además quiero llenarla toda de charms y las tres también me regalaron este bralette de aquí que es que no se ve pero es un bralette de H&M con como con el sujetador así blanquito y tal porque yo lo quería para ponérmelo con porque yo lo quería para ponérmelo con estos jerseys de abuela que son así como de lana que tiene los botoncitos y te lo pones con la manga caída con el bralette y me parece que queda precioso este es de Stradivarius así en un color también como crudo y me parece súper 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 bonito es que y súper gustosito de verdad es como muy suave me encanta esta es la talla S y es de Stradivarius me regalaron este de aquí en rojo porque les pasé como 500.300 jersey de estos de abuela y me parece que son maravillosos este es en rojo que no tenía nada rojo y se lo pasé porque es que nosotras diréis se lo pasaste si es que entre nosotras para saber que regalarnos nos pasamos las cosas que queremos entonces pues eso no tenía nada rojo me gustó y se lo pasé y pues me lo cogieron y es súper súper bonito este es como más de lana más que parece que pica pero no pica y está súper bien también es la talla S por último ya de todo todo el haul por fin son estos pantalones que también me los regalaron mis amigas que son unos mount jeans normales no son anchos por abajo son rectos y ya y eso son de este color que bueno mis amigas o sea no sé por qué siempre les pido mount jeans a mis amigas por mi cumpleaños siempre entonces todos los años caen unos mount jeans y este año pues han caído estos de aquí que son normales de este color así de bueno una bragueta está abierta pero bueno son de este color así de vaquero normal y son de pull también la talla 36 y son muy bonitos cómodos pues son unos mount jeans que siempre hay que tener y por eso siempre los pido y nada espero que os haya gustado si es así me podéis dejar un like suscribiros por la parte de aquí abajo os dejo por aquí mi instagram para que me sigáis porque últimamente subo muchas cosas que lo digo últimamente en todos los vídeos pero de verdad seguidme porque estoy subiendo cosas lo del same subí mi gtv ahí muy chulo con música y tal que no sé que sea yo aquí la moda y a coco porque yo no sé hacer esas transiciones pero me quedó yo creo que bastante bien y estoy subiendo bastante fotitos así que os dejo mi instagram para que me fijáis y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau